Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. Noticia súper interesante de Veide y del Veide SIL. Y las dos son filtraciones muy interesantes sobre la firma Veide en Europa y sobre el Veide SIL. ¿Por cuál queréis que empiece primero? ¿Por la factoría o por el coche? Ah, ya lo he dicho. Bueno, pues por la factoría. Amigos, hay filtraciones más que serías de que Veide está pendiente de anunciar antes del final de este año 2022. Es cierto que son rumores, pero muy bien fundados, que Veide antes del 2022 va a anunciar para Europa una factoría. Podría tener una versión Lite. ¿Por qué? Pues porque podría tener una versión en la cual Veide hace las piezas en China, envía los coches sin montar, por lo tanto no pagarían los aranceles de importación de vehículos, porque no estaría montado el vehículo por completo, iría en kit y se ensamblaría, aquí la diferencia, se ensamblaría en Europa. Este modelo ya lo ha utilizado, por ejemplo, Tesla con la factoría de Holanda, si no recuerdo mal, en la de Tilburg, donde no montaban o no construían coches, sino los ensamblaban. Y esto tiene un valor muy importante porque permitiría, en este caso, evitar gran parte de los aranceles de importación. Los importan como piezas y componentes en lugar de como vehículos completos y, por lo tanto, se saltan en el arancel de importación de vehículos, lo cual sería más que interesante. Este rumor nos indica que, en principio, esta fábrica estaría operativa ya en el año 2023 en Europa, porque no haría falta construirla de cero. Podría utilizar alguna de las factorías que ya existen disponibles en Europa con algo de carga ociosa, muy importante, y hay varios rumores entre Holanda y Europa del Este. No está del todo claro, pero sería un paso muy importante para BID porque le permitiría acabar de ensamblar los vehículos en Europa y hacer que estos llegasen a un precio más ajustado. Uno de los primeros, BID SEAL, que de hecho me ha podido confirmar varias fuentes que ya está de pruebas en Europa. Sí, amigos, os lo digo para que estéis muy atentos, porque este BID SEAL, que todavía no ha llegado a las tiendas en China, está haciendo pruebas de calidad, fiabilidad y seguridad en Europa. ¿Y qué significa eso? Pues ni más ni menos que igual os lo encontréis camuflado en un cargador de España, o de Francia, o de Alemania, o de Noruega, o de Finlandia, o de muchos otros países europeos donde va a estar pasando durante este verano las pruebas de conectividad, fiabilidad y seguridad, y sobre todo Endurance, del BID SEAL, modelos per producción que irán camuflados, como ya vimos por ejemplo con el MG4 hace dos meses prácticamente, y que por lo tanto pinta más que bien la llegada de este modelo a mercado europeo. Si encima BID lo trae de forma oficial y no importado montado del todo, sino como piezas, puede ser un bombazo que tengamos una factoría de asamblaje BID en Europa, que los vehículos salgan más baratos, porque os recuerdo que el BID SEAL parte en China desde los 31.500 dólares. Precio más que interesante y que aquí se encarece no sólo por transporte, que no es tan caro, sino por los aranceles de importación. Así que si nos podemos ahorrar esos aranceles, sin duda daremos un salto cualitativo en el precio de los vehículos BID en Europa. Y eso, amigos, sólo puede hacer que el mercado crezca, que la oferta sea cada vez más interesante y que tengamos cada vez más competencia, más oferta de coches y que algunos fabricantes americanos que suben a la parra con el precio no se puedan subir tanto, porque los precios así bajarán bastante saltándose los aranceles de importación. Así que, amigos, veremos qué sucede, si es fábrica completa, si es ensambladora y en qué país definitivamente va, pero parece ser que sí, que BID está viniendo con ganas a Europa y que, así como se anuncie la llegada a Holanda con un acuerdo de concesiones y talleres propio, parece que va a ampliar a más países dentro de poquito y juntado a esta nueva factoría o ensambladora de sus BID, puede ser el bombazo definitivo que nos faltaba para tener BID de forma masiva en Europa. Yo estoy súper contento y espero que os haya resultado interesante esta noticia. Si es así, ya sabéis, dale a like, suscríbete y os dejo un vídeo enlazado para que continuéis viendo y tengáis un arranque de lunes de julio con suficientes vídeos, contenido y noticias que seguro os va a resultar interesante. Mi nombre es Alejandro Pérez, que tengáis un feliz día. Chao, chao. Nos vemos luego.